Proponen una ley que permita controlar el robo de cables de electricidad en Mendoza a punta a dar facultades mayores a autoridades judiciales y policiales. Sabemos que ha aumentado el caso de hurtos y robos relacionados con este material en el último tiempo. Por eso la idea de sancionar una ley específica que otorgue facultades y competencias puntuales al Ministerio de Seguridad en lo que tiene que ver con los casos, con la fiscalización y control, con hacer cesar los efectos del ilícito en el momento, poder realizar secuestros en el lugar y demás. Y lo que se quiere con esta norma es evitar justamente el ilícito y tener un control del mercado de cobre antes. Que sea preventivo, que obligue a todo aquel que quiera comerciar con este tipo de metales a obligarlos a que estén en un registro, a que estén controlados. Al ser esto una norma específica, regula dos tipos de conductas, digamos, ilícitas en relación con lo estipulado. Una tiene que ver con el no enregistrarse ante la autoridad competente si yo quiero, como persona jurídica o como persona humana, dedicarme a la venta de estos metales no ferrosos. Eso por un lado, o sea que eso ya lleva, es un incumplimiento y ya lleva una sanción específica. La sanción mayor, para que ustedes tengan una idea, está estipulada obviamente en unidades fiscales. Lo mayor son multas que van desde los 180 mil pesos hasta los 400 mil. Eso tiene que ver obviamente con la variabilidad de esta unidad fija. Pero también se prevé detenciones, obviamente. Y por supuesto la clausura, que es por ahí lo que más afecta cuando se trata de gente que se dedica a comerciar. No solo esto, sino otros bienes. Y entonces la clausura le trae aparejado un perjuicio. Está agregado que también abarca el transporte, con lo cual también ahí hay que registrar quién va a hacer el transporte y demás. Y bueno, eso va a estar abarcado dentro de la norma y la fiscalización.